las de 8 columnas por victoria mira lejos jueves 19 de octubre del 2017 nuestra voz radio la voz del pueblo organizado síganos por nuestras redes sociales les agradezco su pulgar arriba nuestra voz radio mejor la muerte que evitar pérdidas económicas esta es la evidente manera en que el palacio de hierro de la calle de durango número 230 actuó en el terremoto lorenzo antonio eulogio hernández conocido como toño según la versión de animal político entró al baño de dicha tienda comercial a la una de la tarde el pasado 19 de septiembre el terremoto 14 minutos después las puertas principales se cerraron esta medida provocó la muerte de toño y de una mujer cabe señalar que en otras fuentes se anota que toño acude a la tienda a comprar un regalo y fallece al caerle una barba sobre la mujer se desconoce que hacía ahí el palacio de hierro intentó ocultar las muertes la tienda sacó los cuerpos y dos días después abrió nuevamente no reportó de inmediato el hecho a las autoridades los cuerpos llegaron al forense en medio de irregularidades el 19 el cadáver de la mujer y el 20 el de toño se desconoce dónde se depositó el día antes ninguna autoridad de la ciudad de méxico reportó la muerte de estas dos personas dentro de la tienda a pesar que la procuraduría sí tenía conocimiento del hecho y abrió una carpeta de investigación por el caso del que no se ha dado a conocer avance alguno no es la primera ocasión que una tienda comercial trata de ocultar un hecho de muerte recordemos la muerte de una empleada de liverpool perisur en el 2014 y donde también se sacó el cadáver de manera arbitraria y tampoco se avisó a familiares con estos hechos las tiendas comerciales de prestigio hacen lo que quieren incluso ocultar la peor de las desgracias recuerde esta reflexión cuando acuda a ellas y mejor mejor salga de ahí porque si tiembla o se incendía o sucede algún percance tenga por seguro que su familia no se va a enterar de su muerte la jornada total cooperación de pemex en el caso de brecht unilever anuncia peña nieto inversión de 13 mil millones méxico sobrevivirá sin el telcán pero más pobre krugman tiene ya una economía consolidada señala el premio nobel elegirá el pri a su presidencia hable por convención de delegados listos más de 110 millones para reconstruir viviendas amieva el universal mancera sismo no me quita aspiración a 2018 dice que puede ser candidato del frente pide que no haya dedazo asegura que la reconstrucción avanza eros erpa un proceso largo te posteco cerrado tras terremoto elegirán 97 mil priestas a su candidato a frida llega al rescate vía tragedia de rexamen no debe repetirse a un mes el miedo sigue ahí el dolor no termina la burocracia también se ha vuelto un problema para los afectados excelsior a un mes del sismo 19 s damnificados 215 diputados edificio h se quedaron sin casa y con hipoteca encima salir del tlc como el brexit krugman delegados elegirán candidato del pri milenio 19 es a un mes registros públicos el otro colapso más de 65 mil inmuebles serán reedificados y alrededor de 90 mil reparados protección civil elección de candidatos por convención 8 a reforma aprieta la deuda a estados dañados antes de sismos endeudamiento de estados dañados sumaba 169 mil millones de pesos a lo cual se sumarán nuevos pasivos por préstamos para reconstrucción rechaza preliminar gasolinazo